Mejor que me calle, ¿no? Voy a seguir narrando por ella. Que te quiero mucho, Carmen. Ahí la tiene Valdez. Valdez la tiene para la Pedri. Pedri que mira, mira, mira Pedri. Pedri que la mete. ¿La mete para quién? Para Dembele. Mira, 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 Carmen. Mira Dembele. Dembele que la quiere meter. Dembele puede tirar. ¿Para dónde? ¿Para dónde Simón? ¿Para dónde Simón? ¿Para dónde Simón? Mira, mira, mira. Gol, 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 gol. ¡Gol, Dembele! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Esperad que ahí lo sabemos! ¡Esperad! ¡Pero Levantorqui se la puso Dembele! ¡Gol! ¡Gol, de cabeza! ¡Vete primero! ¡Primero! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De cabeza! ¡De cabeza! ¡De cabeza del mosquito! ¡Bien golazo! ¡Gol! ¿Para dónde Simón? ¡Levantorqui que la eleva! La eleva, Levantorqui. que jugada la arranca mete un disparo espectacular no hay fuera de juego que para donde el portero de la selección de españa después del rebote y el es quien es que le va a meter pase de bandos y diciendo metete ahí y viene de agua 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 pero me lo dedica el envelito de los carmen dice que está listo amor dice que está listo ahí está el primer golito el primer gol del día como no marco de embele can no lo ha caído el primero